Buenos días, estamos hoy aquí para la presentación de un nuevo jugador Rafa Rifa Parejo y antes antes de nada quería darle las gracias al alfa economista y abogado que estamos en sus instalaciones aquí en sus nuevas instalaciones en la calle Costa de la Luz unas magníficas instalaciones y bueno le quiero pasar la palabra a no sé si a Mar primero para que hable sobre las características del jugador como ha dicho Chalo os comento agradecer a Alfa su disposición activa que siempre nos facilita al club y nada para hablar un poco de Rafa destacar que era un futbolista sub-23 ya con una experiencia contrastada tanto en la antigua segunda B como en segunda Ref como en primera Ref el año pasado en las filas del Logroñés y bueno con su fichaje pues bueno lo que pretendemos a nivel deportivo es que nos pueda generar ese fútbol como pivote defensivo dentro del sistema que usa José que nos pueda dar esa claridad a la hora de salir jugando también que nos pueda dar ese equilibrio defensivo ese abarcar campo a la hora de equilibrar el equipo en la faceta defensiva y bueno también es un futbolista que en su etapa anterior también había jugado previamente de central y bueno creemos que es un futbolista que nos puede dar alternativas a lo que busca José dentro del perfil de equipo y bueno lo contratamos con esa garantía de que nos pueda sumar cosas y también sabiendo que es un futbolista que puede ser de proyecto a nivel de club a raíz de esa juventud que tiene Sí bueno la parcela deportiva pues bueno independientemente de que el mercado estuviera relativamente cerrado siempre tenemos que seguir trabajando teniendo esas alternativas por los posibles contratiempos que puedan ir saliendo como en este caso ha sido el caso de Rafa Salama y bueno teníamos ahí alternativas U23, alternativas senior la ficha U23 sí que la teníamos para este tipo de contratiempos y bueno sí que es cierto que nos movimos relativamente rápido era un futbolista con cartel en la categoría y bueno digamos que la predisposición del futbolista y también su representante pues fueron muy buenas, fueron muy cercanas y pudimos llegar a un entendimiento rápido y creo que es un futbolista que nos va a dar cosas en el futuro En primer lugar agradecer al club sobre todo y amar en gran parte por la confianza y por bueno por todo el esfuerzo que hemos hecho todos para que se diera y bueno lo que tú dices desde allí de los roñes pues bueno la verdad que yo desde el primer momento que empieza pretemporada pues al final lo que quiero es jugar y tener minutos que con la edad que tengo al final creo que es lo importante también y bueno pues con el paso del tiempo se dio esta oportunidad en el Jerez y desde el primer momento que contactamos pues la verdad que me comentaron el proyecto que había la ilusión que tenía el club de seguir creciendo y bueno la verdad que me gustó mucho el proyecto y bueno pues la verdad que fueron todos facilidades y pues así se ha dado y muy contento la verdad Bueno sí como tú dices nunca había estado por la zona del sur pero la verdad que creo que es un grupo muy bonito que es muy competitivo y hay equipos que son muy fuertes pero bueno yo creo que tenemos una gran plantilla también que va a ser un gran año y yo creo que vamos a hacer las cosas bien y que ojalá pues salga todo como queremos Bueno pues la verdad que bien como tú dices sí en Jerez con el Jerez industrial ya los primeros minutos no estaba previsto que tanto tiempo pero bueno la verdad que al final he hecho pretemporada allí que al final pues te da mucho a nivel físico también no es lo mismo entrenar de forma individual que entrenar con el equipo y bueno la verdad que yo preparado desde el primer momento que llegué para lo que el míster necesitara. Todos estos últimos años llevo jugando de medio centro pero sí como tú dices bueno pues tengo la capacidad también de jugar como central y bueno si en algún caso por lo que fuera por lesiones que ojalá no se den o fueran necesarios pues bueno también poder actuar en esa posición bueno pues como demanda mi posición pues a seguridad y el salir jugando desde atrás que queremos proponer y bueno pues esa consistencia también que necesita el centro del campo para dar ese equilibrio al equipo desde el primer momento el recibimiento del otro día desde antes del partido de sentir pues el calor de la gente y que están con nosotros se respira también la ilusión desde la parte de la afición como tenemos nosotros y pues bueno siempre se agradece y al final pues será todo mejor si vamos todos juntos y estamos todos en el mismo camino Sí, no fue el inicio que nos hubiera gustado pero bueno al final esto es un camino muy largo está claro que nos hubiera encantado ganar el primer partido en casa con nuestra gente pero bueno esto es muy largo, son muchas jornadas y bueno pues con ganas de desacirnos del partido del otro día y no hay mejor manera que este domingo